Creo que estoy positivo 11 Y me pido el 3-Finder Prácticamente la conversión era eso Me busco mucho, viste, nada más, ves Esperaba que yo me quiera un error Así más o menos un poco me hace de que Esperas que yo wiffee un ataque Para llegarme feo Y me gano todos los ramos así que agarro Oye, la una, la otra Pues hay un grupo para abajo Chau, es que no se puede Más de acuerdo, si no hayas Más de acuerdo, hay un grupo para abajo Así que no hayas Más de acuerdo, al otro lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!